Tú haces yoga, ¿verdad, Javier? Yo hago de vez en cuando. ¿Y lo haces tú solo? No como este señor, que es un experto. Sí. No, lo hago bien hecho con unos señores que saben hacerlo. Sí, no, no. Yo voy arrastrándome en mis heridas y haciendo lo mismo sacarte. No, pues se puede hacer también con bebés, porque se supone que aumenta la conectividad emocional, la relajación, el vínculo con el bebé. Y yo quiero mostraros unos ejercicios asanas, ¿no? Sí, las asanas. ¿Vale? Unas posturas. Me he traído a dos mamás. Por favor, que pasen un aplauso para ellas. Esos sí son de verdad. Eso sí. Qué bien hechos. Para que veáis que en casa podemos hacer estos ejercicios sin ningún problema. Ay, qué bonos. Qué tranquilos están, ¿no? Sí, están. Ahí está Carmen, está Emilia. Y nosotros nos vamos a poner aquí. Bueno, vamos a ver las asanas. Las asanas son las posturas. Asana, asana, colito de rana. Vamos allá. Bueno, el primero. Vamos a coger a nuestro bebé. Lo vamos a poner aquí en el antebrazo. ¿Vale? Ahí. Está colocado. Vale. Ahora abrimos las piernas. ¿Vale? Mucho más allá de las caderas. Los pies en diagonal. Esta postura se llama el cuervo. ¿El cuervo? Sí. Y bajamos, bajamos, como si nos fuéramos a sentar con la espalda totalmente recta, con la barbilla metida para adentro. Y cuando llegamos a esta altura, aprovechamos los codos para abrir las rodillas. Aguantamos ahí un ratito. Qué difícil. En esta postura el bebé lo pasa bien. La mamá sufre a partir de los cinco segundos. Claro, pero mira ellos qué relajados están. Mírales las caras. Mira a mí, mira a Carmen. Muy bien. Vamos con la siguiente. Venga, vamos con la siguiente. Que se llama... Vamos a darnos la vuelta. Y se llama pies en alto. Nos sentamos con las piernas flexionadas. Nuestro bebé lo ponemos mirando a nosotros. Siempre tiene que haber un contacto visual con el bebé. Y nos tumbamos. ¿Está ahí, chicas? Vale. Nos tumbamos. Y ahora levantamos las dos piernas hacia arriba, como si quisiéramos tocar con los talones el techo. Está flipando, ¿eh? Ahora mismo. Mira, mira. Está encantada viendo cómo sufre su madre. Le encanta. Y ahora vamos a ir bajando. O alternando las piernas, bajamos una. La otra. O las mamás que no tienen tripa, yo no puedo hacerlo, pero... Sí, yo casi que te diría que no hagas más abdominales ahora. Pero vosotras sí. Venga, las dos a la vez. Ahí, a tope. Sí, señor. Ahí. Esa fuerza de core. Vale. Bueno, vamos con otra más. Es muy chulo porque, fíjate que tienes al bebé, estás haciendo bastante ejercicio porque estas posturas parece que no, pero cansan mucho. Sí, 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 sí. Y ahora vamos a poner a nuestro bebé aquí en el cojín. Y vamos a hacer una postura que se llama perro besando al bebé. Bueno, los que le pusieron los nombres a las posturas, bueno, bueno, ¿sabes? Eran... Vale, nosotros en cuadrupedia y levantamos la cadera hacia el techo e intentamos tocar con los talones el suelo. Vale, bajamos, flexionamos, la cadera hacia detrás, la frente tocando el suelo y desde aquí nos deslizamos para darle un beso a nuestro bebé. Y nos quedamos en cobra, ¿ves? Sí, señor. Hay cobras que dan besos también, ¿vale? Y las caderas tocando el suelo. Los hombros separados de los oídos. Y ya volvemos otra vez a cuadrupedia. Pues vamos con la última postura, la postura de equilibrio. Qué difícil. A ver qué tal se os da... Venga, cogemos al bebé. ¿Hay que hacer equilibrio con el bebé? Sí. Equilibrios con el bebé, pero bueno. Tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado en casa a ver qué hacéis con el bebé. Bueno, lo encajamos aquí, en la cadera. Esta pierna la echamos para atrás, la izquierda, donde tenemos el bebé. E intentamos levantarla hasta que formemos un ángulo de 90 grados. Y el brazo contrario, con el pulgar hacia arriba. Venga, vamos a aguantar, aguantar ahí un poquito. ¡Qué bien lo hacéis las tres! Impresionante. Ahí. Sí, sí. Y el bebé encantado. Señor. Un aplauso para ellas. Pues gracias, Pilar. Fíjate que se relajan los bebés. Nos hemos relajado todos un poquito y todo. Sí, pues nada. Pues nada, te veo la semana que viene si no te pones de parto antes. Si Dios quiere. Vale. Hasta luego. Chao.